La sabiduría hace su propio elogio. Se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. Entonces el Creador del Universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Habita en Jacob. Sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sion me estableció. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso. En la porción del Señor, su heredad. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. He buscado al Señor y me ha respondido. Me ha librado de todos mis temores. Cuando el pobre grita, el Señor lo escucha y lo salva de todas sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Teman al Señor. Teman al Señor, santos suyos, que a quienes le temen no les falta nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando gritan aquellos, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen roto el corazón. Él salva a los espíritus hundidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos hacia su clamor. El rostro del Señor contra los malhechores para raer de la tierra su memoria. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Guarda del mar tu lengua, tus labios de decir mentira. Apártate del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, hermanos, de igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Verbum Domini. ¡Gracias! ¡Gracias! La Palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la Palabra que se les ha anunciado. ¡Gracias! ¡Gracias! En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó hasta ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Verbum Domini. 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 Por más de 800 años, los franciscanos se han esforzado por ser como Jesús, obedeciendo a la iglesia, iluminando el evangelio a través de obras de caridad, evangelizando e instruyendo a la gente en la fe. Pero este gran movimiento iniciado por Dios a través de nuestro santo padre Francisco tuvo inicios muy humildes. Y como vemos, los pobres, el humilde Francisco, quien en sus primeros días tuvo esa conversión, ese encuentro con Jesucristo, fue en esto que él supo que estaba llamado a la humildad de Jesús, a la caridad de Jesús. Y esta es una inspiración para cada uno de nosotros, para que miremos a Jesús, para que veamos su ejemplo de caridad y humildad, y que salgamos e iluminemos al mundo con el Señor. Y aquí, San Francisco, en sus primeros días, quien recientemente había tenido una conversión, dedicó su vida a la oración. Él ya había renunciado a sus posesiones y se había colocado bajo la providencia de Dios Padre Todopoderoso. Y estaba decidido a ser Jesús, para estar tan consumido con Jesús, que aquellos que lo vieran, vieran a Jesucristo. Francisco, durante muchos años, temía a los leprosos, pero aceptó el amor del Señor. Se había inspirado por su ejemplo. Francisco llegó a aceptar a los leprosos, y a menudo solía visitar una colonia de leprosos. Y cerca de esa colonia de leprosos había una pequeña iglesia. En aquel entonces, San Francisco no tenía seguidores, eran solamente él y Dios. Y había esa pequeña iglesia llamada Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, que significa pequeña porción. Era una propiedad de los benedictinos. Y cierto día, cuando estaba yendo a misa, en Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, Francisco estaba escuchando el Evangelio con atención. Y escuchó unas palabras muy profundas de Jesús, palabras que para siempre cambiarían su vida. Y en esta lectura del Evangelio, Jesús estaba enviando a los discípulos. Él dijo, salgan, y por supuesto proclamen el reino de Dios, pero salgan sin una segunda túnica, sin callado, sin bolsa de dinero. Francisco, al escuchar estas palabras, Francisco decidió vivir así. Él dijo, yo quiero vivir esto. Así que lo hizo. E inmediatamente, al escuchar este Evangelio, Francisco salió y juntó sacos. Y elaboró un hábito con una capucha muy sencillo. Parecía la vestidura de los campesinos. San Francisco sería ser uno con los pobres, con los débiles. Y a partir de ahí, Francisco, con su ejemplo de irradiar a Cristo, atraería seguidores. El primero sería Bernardo de Contevala y otros más adelante seguirían. Y como sabemos, con el paso de los años, muchas personas se verían atraídas a este movimiento de nuestro Santo Padre San Francisco. Pero hoy mismo, en esa capilla de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, era un lugar especial para San Francisco. Fue donde él iba a adorar, a estar con el Señor. Y ahí tuvo, tenía una fuerte veneración, una poderosa devoción a la Santísima Virgen María. Y estaba maravillado ante su ejemplo de fe y obediencia santa. Él le cantaba alabanzas a Dios y agradeciéndole al Señor por la Virgen. Con el paso de los años, San Francisco y sus primeros seguidores, esta pequeña capilla más adelante fue dada por los benedictinos a los franciscanos. Sucedió alrededor del año 1211. Entonces, los frayles ahí tenían una especie de sede principal. Ese lugar también es donde los frayles se reunían para sus grandes reuniones llamados capítulos. Alrededor del año 1216, San Francisco le pidió al Papa que hubiese una indulgencia plenaria para aquellos que visiten esa capilla y le fue concedido a los franciscanos y más adelante extendido a todos. Es ahí donde San Francisco también quería morir y es ahí donde falleció el 3 de octubre de 1226. Pero, escuchen a San Francisco. En esa época de sus humildes comienzos, recibió el llamado de reedificar la iglesia. Parecería como un gran peso. Cuando miramos alrededor de nuestro mundo, vemos muchas cosas maravillosas y hermosas, maravillas de Dios. Al mismo tiempo, hay mucho caos. Hay muchos males alrededor. Y a veces, cuando nos vemos enfrentados a todo esto, podemos sucumbir un poquito a la desesperanza. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que algo bueno salga de esto? Como sabemos, por San Pablo, que Dios saca cosas buenas de todo. Y que es cuando realmente amamos al Señor. Y aquí es cuando estamos comprometidos a Él. San Francisco, él estaba tan consumido con la vida de Jesús. Y al hacer esto, hizo la vida de Jesús su vida propia. Él vivió en un mundo con problemas de manera muy similar al nuestro. La política, la guerra, luchas en todos lados, todo tipo de cosas, inmoralidad, falta de modestia, todo tipo de cosas. Pero, Francisco, eso, él no permitía que eso lo descorazonara. Su reconstrucción de la iglesia comenzó con su propia persona, su conversión, su oración, y luego su compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Y esa debe ser nuestra inspiración el día de hoy. Al igual que San Francisco, en sus humildes comienzos, que tuvo una gran devoción a la Santísima Virgen María, la Sagrada Eucaristía. Esos fueron los cimientos de la fundación de la orden franciscana y sigue siendo igual hasta el día de hoy. Esa debe ser nuestra base. Sí, todos queremos cambio en el mundo, pero el cambio comienza con nosotros, con nosotros y nuestra propia decisión de vivir el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y para San Francisco, nuevamente, el haber hecho propia la palabra de Jesús. Él quería que las personas solamente vieran a Jesús en él. Y como vemos a lo largo de su vida, de manera similar a San Pablo, no era él quien vivía, sino Jesucristo, el Señor quien vivía en él. Así pues, para todos nosotros, el día de hoy, inspirados por el testimonio de San Francisco, de su amor por Jesucristo, su disposición y deseo de vivir el Evangelio, nosotros también siempre sometámonos a Jesús buscando su amor para que nosotros también ya no vivamos, sino sea Jesucristo el que vive en nosotros. Que Dios los bendiga a todos.